¡Suscríbete! Surrender es aceptar la realidad Cosco, de tenerte aquí con nosotras el día de hoy, así que sin más pues venga, bienvenida Cuéntanos todo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy feliz de estar yo aquí con ustedes Estamos muy emocionadas. No hago esto muy seguido Sabemos. Estoy emocionada Estamos honradas y emocionadas de tenerte aquí con nosotras el día de hoy A ver, cuéntenme qué les gustaría saber Pues cuéntanos un poquito, primero que nada somos, o sea, estamos starstruck Natalia y yo de tenerte aquí porque amamos Cosco tu idea se nos hace genial cómo lo ejecutas se nos hace increíble obviamente todos los que nos están escuchando saben de qué estamos hablando eres la señora de Cosco pero nos gustaría un poquito que nos cuentes, obviamente sin revelar tu identidad este, pues un poquito ¿Cómo empiezas tú a a desarrollar esta como energía creativa en tu vida sin contarnos cómo llegas a ser la señora de Cosco? ¿no? O sea, cómo empezamos a ¿en dónde empieza el primer punto? Bueno, es que sobre energía creativa pues más bien siempre he sido o siempre he tenido encendida esta parte creativa de diseño de publicidad mercadotecnia interiorismo etcétera yo estudio arquitectura arquitectura interiores empiezo a trabajar en eso y siempre desde antes de estudiar arquitectura branding comunicación todo eso siempre me llama la atención ¿no? Entonces esta parte como de del movimiento de las cosas de cómo fluye el tema creativo pues siempre lo he tenido encendido para la señora de Cosco pues empezó realmente como para yo tener un espacio para mí durante pandemia porque en pandemia bueno unos meses antes de pandemia me convierto en mamá empieza la pandemia y pues yo en ese ratito me había salido de trabajar de arquitectura por haberme hecho mamá y porque empieza la pandemia y ya no pude regresar entonces justo encuentro este espacio en el que digo necesito hacer algo para yo distraerme yo necesito y el único lugar que estaba abierto pues eran los superes Cosco etcétera ¿no? Entonces pues llego a Cosco y digo pues todo el mundo está como yo está en su casa y no saben lo que llega no saben qué pueden hacer con las cosas todo lo piden a domicilio y muchas veces no se están enterando entonces digo pues bueno lo voy a abrir ¿qué pasa? no va a... o sea les voy a hacer un servicio exacto no fue más como no nunca pensé que gracias a Dios es lo que soy y no sabía ni cómo ponerle empiezo a tomar fotos a subir ideas mi mamá mi abuela de toda la vida han sido fans de Cosco y siempre era como mira la novedad que llegó este y siempre probábamos todo entonces pues de ahí yo creo que llega ese pues amor vamos a llamarle a Cosco lo traes en tu ADN lo traigo en esa acción generacional es generacional se fue pasando y pues abro la cuenta ¿no? sin más sin pensarlo mucho la verdad es que no no lo pensé mucho el nombre sí lo pensé bastante y de hecho a mi esposo se lo dije y fue como no, está malísimo y yo no, no está malísimo está bueno se me hace súper on point sí súper este y bueno pues se lo pongo empiezo empiezo a subir cosas y poco a poco pues sí justamente la gente como no está saliendo pues le empieza a gustar ¿no? y así empezó ese espacio creativo perdón de braille al contrario me encanta porque creo que Brana y yo siempre platicamos o sea pareciera que las cosas pasan por accidente pero resulta que siempre no tanto ¿no? o sea entonces estamos hablando ya como bueno había esta semillita de energía creativa esta semilla de estar haciendo cosas que me gustan está este tema familiar como que a lo mejor también habla de compartir y también habla de una necesidad propia que creo que todos aquí nos podemos identificar nuestro proyecto también salió a partir de la pandemia ¿no? o sea finalmente fue de como creamos un espacio donde podamos compartir un poco más de empatía y no tanto todo lo que estábamos viendo en redes sociales en ese momento que era bastante pesado caótico entonces y caótico ¿no? entonces pues de braillear o no de braillear es parte de tu historia y de quién eres ¿no? que eso es lo que venimos un poquito a desmenuzar el día de hoy sí sí creo que ya nos obviamente ya sabemos cómo acaba esta historia en felicidad para todos los que te seguimos pero a mí algo que que me da mucha curiosidad de ti este como persona a mí uno de los trabajos más profundos y fuertes que he hecho toda mi vida ha sido lidiar con mis creencias limitantes y muchas veces me he dado cuenta que o no creo en mí o que mi cabeza me está jugando chueco y entonces digo como siempre va a haber alguien que lo haga mejor que yo o yo no soy suficiente para esto o cositas así ¿cómo creciste tú? ¿creciste con algún sistema de creencias limitantes que tuviste que batallar para esto? sí, sí totalmente cuéntame este sí pues desde que soy chica creo que todos en cierto punto crecemos con pues lo que nos enseñan ¿no? o sea cómo es tu familia cómo son tus papás etcétera y crecemos en un círculo sea el que sea en el que te van diciendo esto es lo que está bien y esto es lo que no puedes hacer ¿no? y siempre hay como esta competencia de esta persona lo hace mejor que tú deja que lo haga él tú ya no te metas este tipo de situaciones en el que creces y entonces este momento en particular en el que yo decido abrir la señora Ecosco fue muy chistoso porque no lo compartí con nadie o sea fue yo le dije a mi esposo y me dijo hazlo y o sea nunca fue lo voy a lo hago no lo hago no lo dudé fue más como un tema para mí y no se lo dije ni a mis amigas ni a nadie fue fluyendo y justo por eso luego fue él ¿quién es la señora Ecosco? ¿no? o sea ¿por qué nadie sabe quién es? este y entonces en ese momento porque mucho me preguntan ¿cómo empezaste? o ¿cómo empiezo algo? en redes sociales me preguntan por favor dame tips de cómo empezar ¿cómo empezaste tú? y les digo en realidad ponle un nombre y empiézalo por ti no por nadie más porque si tú justamente abres estas limitantes de las que me estás hablando y te das cuenta de que no hay nada que te lo está cerrando o sea no hay nada ni nadie que te está diciendo no puedes ese no puedes te lo dices tú tú solito entonces si tú le pones un nombre lo empiezas y vas viendo cómo camina el proyecto a lo mejor fluye a lo mejor no no sé pero si lo empezaste con eso estás abriéndote esa limitante estás quitándote como esa barrera a ti mismo de decir no lo puedo lograr no lo puedo hacer se van a burlar de mí ¿qué va a decir la gente? o todo lo que fluye en nuestras cabezas sí o nadie me va a hacer caso o lo que sea pero me encanta este tema de las creencias limitantes porque finalmente estamos hablando de cruzar esa línea imaginaria o sea como no es una línea imaginaria o sea de este lado está esto y de este lado estás tú y tú no puedes venir para acá y de pronto darte cuenta que pues si nomás das el paso para ese lugar quizás sí quizás no como bien dices no significa que todos vamos a ser exitosos en exactamente lo que nos propongamos en ese momento tampoco pero también a mí me da curiosidad entonces ¿qué pasa digamos contigo una vez que cruzas ese caminito o sea y dices bueno aquí la barrera imaginaria no está lo que a mí me ha pasado y creo que a muchos nos pasa es que de ese lado también surgen nuevos miedos surgen nuevos miedos nuevas creencias limitantes nuevos retos y me gustaría saber entonces o sea una vez que dices bueno pues lo voy a hacer no le voy a decir a nadie no estoy pensando vamos para adelante ¿qué empieza a pasar quizás cuando empiezas a agarrar tracción cuando empiezas a decir espérame la gente si quiere escuchar esto que tengo yo para decir ¿no? de pronto mi voz está siendo escuchada ¿cuáles son entonces las limitaciones o los nuevos retos a los que te encuentras del otro lado? claro pues bueno de inicio es decir que no todos o sea al quitarnos las creencias limitantes no quiere decir que todos nos va a gustar lo que estamos haciendo o sea yo antes de abrir la señora Cosco abrí que si quería hacer interiorismo yo sola y pues no jaló tanto o que si quería hacer arquitectura yo sola y le puse un nombre y no jaló o sea lo que voy es no siempre va a jalar en este en esto en particular yo creo que también fue un tema de gusto personal y un tema de cambiar de chip de todo lo que venía haciendo que estudié y esas ganas con las que me quedé de tema creativo como decíamos ¿no? entonces bueno ya que cruzaste este pues es seguirle ¿no? o sea a la hora de ya abrirlo también había gente que me decía gente cercana que sí sabía lo que estaba yo haciendo que me decía ¿qué tontería? ¿para qué lo vas a hacer? ¿por qué le estás enseñando a la gente? ¿por qué estás gastando tiempo si no estás recibiendo nada a cambio? ¿no? o sea o sea estás dándole tiempo a la gente porque en ese momento ya después platicaremos de lo que es hoy pero en ese momento era literalmente ir, grabar, tomar fotos y donar el tiempo y donar este espacio y esta energía mía a una a la red social ahora pregunta que te quiero hacer esa pregunta porque creo que es muy importante ¿por qué entonces donar tu tiempo? ¿por qué donar nuestro tiempo a algo que en su momento quizás no nos está dando ningún tipo de porque me estaba dando a mí como persona o sea me estaba llenando a mí en el tiempo o sea en mi tiempo yo necesitaba distraerme como les digo yo necesitaba que mi cabeza estuviera en otro lugar de entre pandemia maternidad posparto etcétera miles de cosas entonces a mí me estaba dando y eso es algo de lo que hasta hoy me sigue dando que me dicen ¿cómo? ¿por qué sigues ahí? ¿por qué sigues haciendo esto? ¿o qué te da? pues me da a mí me llena me llena personalmente no sé cómo explicarlo es como es muy chistoso creo que los mejores proyectos en el mundo y no lo creo yo creo que el mundo lo cree este nacen de una necesidad propia ¿no? o sea Airbnb nació de la necesidad del CEO de ganar dinero para poder pagar su renta y por eso rentó un espacio y creó Airbnb y la señora de Costco nace de esta necesidad como de tengo que entretenerme tengo que distraerme y amo Costco y entonces voy a juntar esas dos pasiones y voy a hacer este proyecto y lo que a mí me llama mucho la atención es y creo que es importante que muchas veces regresando al tema de las creencias limitantes o los miedos o cosas muchas veces pensamos en cuál es el resultado ¿no? y entonces en vez de dar el primer baby step e ir a Costco y tomar una foto de un producto y subirlo pensamos en qué voy a hacer cuando tenga cinco millones de seguidores o qué voy a hacer cuando tenga doscientos empleados o cosas así y creo que cuando lo haces genuinamente de este lugar de esto me va a traer goce y disfrute a mí entonces el resultado se opaca porque el presente es como lo que está importando ¿no? y creo que eso suena mucho lo que tú haces incluso ahorita sí 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 totalmente también hay un tema que tocas que es muy importante que es el cuando nos enfocamos en el resultado tanto todo el tiempo si no entonces estamos midiendo éxito y fracaso ¿no? o sea entonces no estoy exitosa porque no tengo cinco millones de followers o dos millones de dólares en el banco o no soy exitosa porque no tengo quinientos empleados o sea si no llego a ese lugar entonces ya no soy exitosa ¿no? y entonces se pierde un poco creo también esta parte de decir no o sea estoy siendo exitosa en este momento y ya lo que venga después vendrá ¿no? y sí van a haber este tipo de miedos y este tipo de acontecimientos cuando sí se nos explota algo en la cara y pues de pronto hay que tomar pues un camino distinto ¿no? o sea hay que entonces considerar ciertas cosas pero creo que cuando nos salimos un poco de ese como estar enfocados en qué va a pasar mañana y nos enfocamos más en lo que está pasando en este momento también nos ayuda a llegar finalmente a donde queremos llegar que eso ya después de un rato en el que te conviertes en creador de contenido vamos a llamarlo así influencer como le quieran llamar sí llega un punto en el que sí te preocupa cuánta gente vio lo que subiste o sí te preocupa los comentarios que estás recibiendo en los posts porque claramente hay hate hay hate en todas las redes sociales entonces sí llega un punto en el que claramente ya te estás preocupando y ya no es nada más lo hago porque lo hago ya se convierte en otra cosa pero de inicio justamente es no importa si tengo mil diez mil veinte mil seguidores voy a seguir haciendo lo mismo porque me está gustando y porque así es como vas creciendo si lo haces desde este punto de goce si lo estás haciendo únicamente como trabajo tú se va a notar o sea se va a notar que quieres llegar a un lugar y que a lo mejor la gente no lo va a recibir como un lugar genuino esa es mi opinión estoy de acuerdo cien por ciento ahora quiero saber cuál ha sido como tu batalla interna más fuerte en todo este proceso como de emprender tus porque me imagino que eras tú sola sí sí ¿no? ¿qué te costó trabajo? ¿de qué te agarraste? ¿qué te inspiró va a seguir? pues bueno desde inicio la pregunta del millón es ¿por qué no sales? eso a mí me costó trabajo el decidir que ya no iba a salir o sea yo no salgo porque de inicio me daba pena no sabía ni cómo hacer el tema de la cámara no sabía cómo hacerlo ¿no? entonces así empezó por eso no salgo y ya después de unos meses o tiempo yo decía bueno ¿qué hago? si salgo o no salgo o sea ya estoy en un ya que creció la cuenta esa decisión pues me costó trabajo y decidí mantenerme yo este pues más que nada empezó por eso por por que no sabía cómo empezar la cámara pero ahorita y es también un tema de que como lo digo siempre en la cuenta todos nos convertimos en la comunidad que me sigue en que todos somos esta señora que le gusta ir que le gusta ver que le gusta preparar las cosas que le gusta estar como viendo todo lo que llega ¿no? entonces por eso hoy todos somos la señora Cosco y yo no salgo ¿qué otra cosa? eso me costó mucho trabajo pero o sea tuviste como que este diálogo interno contigo como de híjole ¿qué hago? ¿qué no hago? sí claro y también es subes una historia o un post o lo que sea que subas y es híjole sí está bien no está bien ya me empezaron a llegar mensajes negativos pero también hay positivos ¿qué hago? lo bajo muchas veces bajas el contenido como por dudar de ti por dudar de ti claro ok y porque no le fue bien o porque te llegó un mal comentario que después de tiempo te das cuenta que esos malos comentarios o ese hate pues viene desde el punto personal de la persona que está atrás de la pantalla ¿no? y viene desde sus cosas pero es difícil porque te atacan directamente y eso que yo no salgo físicamente pero a mucha gente la atacan de forma física entonces pues sí es complicado pero esas cosas también de entender que no están yendo en contra de ti y fluir y no poner atención pues también cuesta trabajo es otro paso claro 100% a mí me creo que lo platicamos el otro día cuando estábamos en esta llamada que tuvimos la semana pasada platicábamos un poco de esta parte de qué pasa ¿no? o sea cuando ya estás ahí porque la luz o sea digamos pues la cámara ya está viendo hacia la señora de Costco de esta forma un poco distinta o interesante porque está hacia ti pero no hacia ti ¿no? o sea sí pero no pero entonces empieza este tema como dices de que todas estas cosas que al principio no importaban ¿no? o sea que si me siguen que si no me siguen que si me ven que si no me ven que si digo algo pues igual que me importa porque pues quién lo va a ver o quién me va a hacer caso de pronto todas esas cosas ya no son más ¿no? de pronto ahora pues no nada más nos estás platicando ahora de la desconfianza o el diálogo interno de cuando alguien dice no lo que estás diciendo está mal o esto me molesta o me estás ofendiendo o esto me hace daño o whatever lo que sea que se le ocurra decirlo va a decir pero también está esta parte de la preocupación de pues qué estoy comunicando y qué estoy diciendo ¿no? que creo que es un tema que platicamos mucho y que me encantaría que le entráramos un poco más que es qué pasa o cómo manejas pues esta responsabilidad digamos de tener una voz porque finalmente se te ha dado esa voz la comunidad de la señora Cosco te ha dado esa voz al menos eso es como yo entiendo a cualquier persona que estamos parados en alguna plataforma de estas pues la voz se nos está dando ¿no? entonces ¿cómo manejas esa responsabilidad? sí es mucha 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 responsabilidad y obviamente mientras va creciendo la cuenta pues es más responsabilidad porque son más personas las que te escuchan y te ven por lo mismo es lo que yo les decía el otro día yo no me gusta hablar de lo que no sé yo no me meto a temas que desconozco mismo porque no me gustaría que alguien que no sabe de algo me dijera que haga algo y entonces me hizo un daño o no me funcionó etcétera etcétera entonces desde un inicio de la cuenta yo busqué cómo interactuar con estas personas en el medio que pudieran justamente dar información importante a mis seguidores a mi comunidad en la que pues si es de nutrición es de nutrición si es que alguien quiere organizar su casa un experto en organización de casa si es que alguien quiere algo de temas de medicina pues que sea un experto en temas de medicina y muchas otras cosas más en recetas mucha gente me dice ¿por qué haces tantas colaboraciones con expertos en chefs en nutrición etcétera? y es justamente por eso porque quiero que esta información que le llegue a la gente le llegue de una fuente confiable que sea información real que la gente pueda tomar decisiones conscientes que si vas a comprar algo para tus hijos porque te dijeron que es bueno para dárselos de comer pues que sepas que si es bueno y por qué razón o no es bueno y por qué no ¿no? entonces todos estos temas los abordo desde un punto en el que quiero que la gente sepa la verdad y lo pueda usar a su beneficio ¿no? entonces ahí va un poco esta responsabilidad y esta responsabilidad también me pasa hoy mucho en la que me dicen es que si subes algo se agota o si subes algo ya no hay ¿no? y gracias a todos que me escuchan por confiar en mí de esta forma pero esta confianza viene con mucha responsabilidad porque si yo te recomiendo algo que te va a salir malísimo pues ya lo compararon quién sabe cuántos miles de personas entonces no puedo hacer o me dicen por ejemplo me han buscado de marcas que luego lo platicamos y me dicen por favor súbeme este producto que estoy vendiendo y les digo es que no lo he probado o no me gustó y si a mí no me gusta entiendo que hay miles y millones de personas en el mundo y que puede ser que a cientos les encante pero yo no puedo recomendar algo que yo no voy a consumir justamente por esta responsabilidad porque yo no les puedo decir está buenísimo y pues no ojalá o sea sí hay muchas cosas detrás uy acabas de decir algo durísimo en México específicamente los mexicanos no sabemos decir no así en seco ¿no? sí este creo que le damos mil vueltas y algo que yo he aprendido en la vida es que un bueno es mejor que un mal sí este y Natalia siempre me dice que no es un enunciado completo que no tienes que decir no pero porque sí este ¿cómo empiezas tú a en qué? o sea me imagino que al principio igual y no te buscaban las marcas y entonces tú eras la jueza de que subía ¿no? sí pero en este momento porque yo he estado ahí en donde te empiezan a buscar marcas y entonces ves esta oportunidad de crecer pero al mismo tiempo como que no quieres prostituir tu todo tu trabajo que llevas haciendo desde el corazón ¿cómo empiezas? o sea ¿cómo aprendes a decir que no? muy difícil es muy difícil porque también justamente cuando de inicio no lo haces por eso y poco a poco va creciendo y de repente te empiezan a buscar pues claro que es emocionante ¿no? y dices oye que increíble estoy logrando algo porque por eso me están buscando o por ejemplo la pregunta que siempre me hacen que si trabajo en Costco que si Costco me ha buscado no lo dejo claro otra vez pero sí sí hay muchas marcas que sí o sea hay marcas que me han dicho oye vendo este producto en Costco estoy emprendiendo quiero que lo pruebes quiero que lo veas vamos a ver qué podemos hacer para que nos impulses las ventas ¿no? y entonces cuando me empezaron a buscar yo decía que increíble pero voy a lo mismo ya también te das cuenta que es una responsabilidad muy grande entonces de inicio es que increíble pero como filtras porque muchas veces cuando estás viendo algo que está llegando y te hace muy feliz saber que estás llegando trabajo por una pasión pues de inicio dices que sí a todo ¿no? sí, sí, sí quiero pues claro ¿cómo no? vamos a trabajar vamos a darle para adelante y sí llegó un punto en el que me frené yo solita y dije no, a ver sí, o sea sí está increíble pero lo mismo tienes esta responsabilidad y no eres tú nada más la que te estás viendo son cientos y miles de personas en las que pues está la confianza en ti ¿no? entonces ahí es cuando empecé a filtrar y es muy difícil decir que no muy difícil porque aparte no sabemos también los mexicanos no sabemos aceptar un no como respuesta entonces es no muchas gracias de verdad gracias por haber por querer confiar en mí y en mi trabajo pero ahorita pues no me es posible o ves la forma de decir que no pero no dime por qué no y sí vamos a intentarlo y te siguen buscando y te siguen buscando y es como esta encrucijada en la que no quieres sonar mal o no te quieres ver pesada como decimos acá este pero pues al mismo tiempo no te puedes defraudar a ti ¿no? pero creo que en todo esto hablas de un tema extremadamente importante que tiene que ver con creo la humildad también ¿no? o sea como parece que te has quedado en este lugar de decir espérame 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 o sea no se trata de mí ¿no? o sea esto no es solamente sobre mí regresamos al tema del spotlight regresamos al tema como de ok sí las luces la cámara y la acción están encima de la señora de Costco pero no soy solamente yo y entonces constantemente estar diciendo sí bueno si fuera por mí yo le digo que sí a todo el mundo y entonces que todo el mundo me pague ¿no? y está increíble pero no se trata solamente de mí entonces mi pregunta es si si te hace sentido esto porque quizás no te hace sentido lo que estoy diciendo ¿cómo manejas eso? ¿no? o sea ¿cómo manejas este lugar de siempre estar pensando o de no que no te gane quizás ese ego de decir pues es que vean lo que yo hice ¿no? o sea yo puedo hacer lo que yo quiera porque es mío sí eh la complicada tu pregunta es que si es lo que yo no cree que es suyo correcto no por eso yo sé que no cree que es suyo pero por eso me gusta sí o sea no lo veo o sea sí sé que es un proyecto mío pero no lo veo como que solo soy yo o sea sí en verdad en verdad en verdad cuando creo el eslogan todos somos la señora Costco es porque si lo siento si lo siento real o sea yo crecí por todos los demás yo no crecí por mí bueno ese es mi pensar entonces si todos los que me siguen están en esta comunidad me ayudan a crecer pues les tengo que dar algo de regreso ¿no? o sea tengo que ser parte de esta misma comunidad en la que pues no te puede ganar el ego o no te puede ganar el únicamente soy yo y pues que los demás pues vean lo que yo hago que muchas veces en este tema de redes sociales pues sí es en influencers y creadores de contenido sí es este ego personificado de la persona que mucha gente sigue y admira pero pues sí tiene esta imagen de que es una persona y tiene un nombre y pues vamos por ahí no es mi perfil entonces sí como que no sé cómo responder esa pregunta todo te quita ese ego exacto un poco un poco sí se me hace interesantísimo y creo que otra cosa que se me hace súper interesante es como mujer en México en donde nosotros crecimos este digo yo y Natalia era muy difícil eh concibir que podías ganar dinero por hacer lo que te gusta había como que estas cajitas digo que ya es más algo de nuestra generación y no de los de abajo pero había estas cajitas como de las mujeres tienen su puesto en los bazares o tienen su restaurante o sea cosas muy chiquitas ya sabes eh cómo empiezas tú como a romper eso si es que lo tenías porque no sé cómo era donde tú creciste este eh cómo lo empiezas a romper a masticar y porque me imagino que obviamente hay dinero en la mesa y eso es más que claro pero cómo empiezas tú a darte cuenta que el trabajo que tú estás haciendo no sólo tiene un valor emocional sino un valor económico y está bien cobrar por eso sí eso también cuesta trabajo porque estás en un punto en el que no sabes qué valor darte a ti misma exacto no es no es no es como que si te vas a trabajar como dices a un restaurante o a un despacho de arquitectura pues bueno te van a ofrecer por lo que estás trabajando ¿no? o sea te van a decir este es tu pues lo que tú haces así se paga claro eh aquí no es así o sea aquí tú solito te vas dando el valor ajá y eh pues claro como lo mismo que me dices pues sí también creces con estas limitantes de lo que estás generalmente eh haces como mujer o o como mamá eh te tienes que dar solamente ciertos tiempos etcétera muchas cosas eh y bueno pues justo empieza este espacio como les decía en el que sí fui sabía que estaba siendo criticada por lo que estaba haciendo ¿no? o por mi alrededor en el que yo crecí ok sabía que estaba siendo criticada o que estaba siendo burlada o que estaban diciendo ¿por qué hace eso? o ve lo que está diciendo la cámara que tontería o diferentes cosas y esa romper con eso para tú crecer no está fácil no porque si tu alrededor te está diciendo no, 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 no y qué haces pues fácilmente dices ya para que lo sigo ¿no? sí y justo yo creo que parte de que fue en pandemia y de que no lo no veías a mucha gente ayudó a que yo pues siguiera y siguiera y no me importara y pues siguiera creciendo ¿no? y entonces ya cuando ya de cierta forma en cierto porcentaje pues sí es sí es trabajo y y lo agradezco muchísimo también es pues es un trabajo y como lo cobras otra vez a lo que vamos ¿no? que hasta da pena platicarlo aquí sí, sí, sí cuesta trabajo cuesta trabajo porque es ponerle un valor más que nada tu tiempo en mi caso porque pues es mucho tiempo lo que involucra mucha gente me dice ¿cuánto tiempo pasas editando? eres tú nada más este ¿cuánto tiempo pasas en Cosco dando vueltas viendo lo que encuentras? y una vez un familiar me dice que no tienes nada mejor que hacer que ir a pasear a Cosco y yo decía o sea como que hay muchas cosas que no la gente no ve dentro de lo que haces y ya después se van dando cuenta de que es parte de ya de lo que soy ¿no? y irme a ver las cosas y ver lo que llegó y ver de qué forma creativa preparamos una receta con lo que encontré para que ustedes o los demás lo puedan recrear usar disfrutar conlleva su tiempo ¿no? y ese tiempo pues al final del día pues es dinero de cierta forma entonces por supuesto y digo me encanta es que me encanta me encanta que estamos llegando a este tema pero es muy interesante te voy a decir por qué porque hay varios hay varios temas ¿no? por un lado que está increíble y que creo que la pandemia quizás nos dio ese espacio a todos pero deberíamos también nosotros aprender a darnoslos es el apaciguar o silenciar esa crítica ¿no? de afuera que a veces es imaginaria a veces es real pero cuando cuando está también o sea se combina digamos con nuestras creencias limitantes y se vuelve más poderoso ¿no? cuando la gente de nuestro alrededor está diciendo pues esta que hace pues que estás perdiendo tu tiempo que no tienes nada mejor que hacer que rara porque haces eso o cualquier cosa ¿no? y entonces uno regresar a cualquier persona que nos escuche a recordar la importancia de tener cuidado y ser impecable con las palabras y con lo que le decimos a los demás porque no sabemos cómo vamos a afectar a la otra persona y no sabemos si esta persona tiene un sueño o es su pasión o es lo que sea y nosotros por juzgones nomás estamos ahí diciendo cualquier cosa ¿no? pero por un lado esa parte pero por otro lado el ¿qué pasa en este tipo de trabajos que quizás no son el trabajo que al que nuestros papás finalmente nos pintaron que era lo que tenía que ser y no, no pues checamos la tarjetita de 9 a 5 o alguien más nos dice pues tu trabajo vale tanto ¿no? o sea esto vale el trabajo que tú haces esto vales tú como persona que también es otro tema ahora dime tú ¿no? dime tú y explícame también ¿por qué? ¿por qué? ¿no? o sea ¿por qué? si yo también voy a Costco ¿no? pues yo voy a Costco todas las semanas o sea yo voy a Costco todas las semanas ¿por qué tú vas a ganar? ¿por qué tú sí y yo no? ¿no? o sea que está complicado y entonces esa narrativa también existe dentro de uno ¿cómo le voy a cobrar yo a alguien por algo que que igual quiero que igual tengo que para empezar que tengo que hacer ¿no? porque todos los que vamos a Costco es una necesidad no es un gusto entonces menos yo ¿me entiendes? o sea no al contrario o sea necesidad básica o sea además de ser un gusto es canasta básica de necesidades o sea uno va a Costco porque lo necesito para vivir para el alma es necesario ¿sabes? entonces es que es subjetivo es como ver arte y decir ah yo pude haber hecho eso porque me está cobrando X cantidad de dinero tú vas a una galería y ves voy a inventar una lata explotada con pintura yo pude haber hecho eso sí pero no lo hiciste y entonces esta persona que sí lo hizo pues te está cobrando por la idea que sí hizo el concepto que trae detrás el tiempo que le tomó crear bosquejo lo que sea para llegar a esta pieza ¿no? que es diferente de lo que estamos hablando pero es es subjetivo y lo mismo pasa acá es subjetivo y la pregunta que yo tengo para ti entonces es ¿cómo llegas tú al punto en donde aprendes a darte ese valor y ese espacio y decir no sí aquí hay una remuneración o sea un intercambio de energía que se siente justo ¿no? o sea como yo estoy poniendo mis horas porque digo en todos los trabajos también lo que ponemos finalmente es tiempo y esfuerzo ¿no? ponlo como quieras o sea que venga en la modalidad en la que sea eso es el trabajo tiempo y esfuerzo entonces ¿cómo te amigueas tú con eso? pues no estoy segura de que ya me amigue o sea no estoy segura de que ya estoy en ese lugar todos los días sigue siendo oye ¿y qué haces con esta propuesta? o ¿qué le propones a esta marca? o ¿cómo te das este valor? sigue siendo una lucha de porque sigues creciendo y sigues creciendo tu red y tus redes siguen subiendo de personas que te siguen entonces no es como que te estancas y dices bueno esto es lo que yo manejo y esto es mi ya llega mi comodidad ya aquí me quedo sigue siendo como un constante cambio sigues en constante cambio entonces no te sé decir justo si ya estoy ahí pero algo importante que mencionaste hace unos momentos que yo también quiero tocar es esta voz que tenemos de apagarle a alguien ese sueño ¿no? o de forma negativa o de decir cosas yo justo me preguntaba en la semana pasada en redes ¿por qué nunca subes cosas negativas? o ¿por qué nunca subes productos que están horribles? o ¿por qué no hablas de cosas que están pasando en el mundo de forma negativa en general? y lo que les contesté es no le quiero dar el foco o la atención a eso mi cuenta no va sobre eso número uno y número dos tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras porque lo que tú le dices a alguien muy fácilmente le puede o prender este sueño y echarle ganas y que empiece o apagárselo por completo y que diga ¿para qué lo hago? o sea esta persona que a mí me dijo que no tienes nada mejor que hacer yo pude haber dicho la verdad sí sí tengo cosas mejores que hacer ¿no? o sea regreso ajá o sea pude haber tomado dos caminos entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos yo trato de siempre dar como estos mensajes positivos estos mensajes de emprendimiento vamos a llamarlo así en los que sí puedes no te desvalores este cree en ti un poco de amor propio general digo no soy ninguna experta es lo que me sale a mí pero sí hay que ser muy 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 como que tener eso muy presente tanto el que le está detrás viendo a alguien en redes tanto el que está hablando en redes o sea como que es un claro por supuesto y en la vida ¿no? y en la vida claro porque sí siento que si llega tu amiga y tiene una súper idea para ella aunque para a lo mejor a ti no de vender unos jugos de naranja y los jugos de naranja o unas crocs este no no sé no nos parece la mejor idea pero ella cree que las crocs van a ser el hit hay que impulsarla o no impulsarla simplemente acompañarla y no echarte ese comentario de no tienes nada más que hacer que ir a cosco este porque sí creo que las voces es que híjole el ruido de afuera nos puede causar una guerra interna muy fuerte a mí me ha pasado sí 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 totalmente es de valientes como que apagarla creo que tú la apagaste seguir tratando digo creo que la pandemia fue una herramienta muy buena yo en la pandemia apagué muchas voces también como que te individualizó muy cañón pero hoy cómo le haces para seguir apagando esas voces hoy la verdad es que he tenido la suerte mucha suerte y les agradezco aquí si es que me llegan a escuchar de conectar con personas increíbles que están en el mismo medio que yo que jamás pensé que iba a conocer pero estos expertos con los que yo hablo o con los que yo invito o hago este recetas hago takeovers hago diferentes cosas estos expertos de cierta forma pues están en haciendo lo mismo que tú aunque sea en otro tema pero entonces te sientas a platicar con personas que están en lo mismo que tú que pues antes no conocías y entonces también te da como este espacio en el que a lo mejor ellos saben más de lo que tú sabes y te enseñan y aprendes y entonces por diferentes medios llegué a conocer a estas personas increíbles en las que hoy en día las puedo llamar amigos o amigas que te ayudan a dar este siguiente paso y no te frenan porque ellos ya pasaron por ahí o están pasando por ahí y entonces no es esta limitante de cosas con las que creces en las que a lo mejor los demás no saben por lo que estás pasando es al revés es estas personas que ya lograron traspasar pues esto y te dicen mira puedes irte por ahí o como que te acompañan te acompañan pero me encanta lo que dices y finalmente también creo que la otra duda que tengo al respecto de este mismo tema es que ya lo mencionaste un poco pero tiene que ver con estas voces o este ruido externo que no se calla nunca para nadie ya lo dijimos sea imaginario o no hay de las dos a veces puede ser muy derrotante y entonces yo me imagino y ya lo dijiste no me lo imagino lo dijiste que mientras más crece esta situación más ruido externo hay también de personas que se sienten en el derecho de opinar o de decir o de atacar o de hatear o de odiar o de hacer cualquier tipo de discurso pues de odio finalmente ¿no? entonces ¿cómo? o sea hablaste hace rato de aprendí como a no escucharlo tanto y a no hacer tanto caso a esas cosas ¿cómo? ¿cómo aprendí? pues sí ¿qué haces? para o sea ¿qué te dices a ti misma? ¿qué conversaciones tienes contigo misma para que eso no te pues no se no entre o se absorba tu sistema ¿no? primero no me involucro o sea si me llega algo que me está afectando no contesto porque si contestas te das este espacio del ir y venir de yo te dije tú me dijiste y entonces te estás enredando como en este espacio negativo entonces trato de no contestarlo ese es número uno otro es hablarlo justamente con alguien más como o sea ve lo que me mandaron o ve esto y también mi esposo ha sido clave en este proceso en el que me dice no hagas caso no sabe ni quién eres cuál ha sido tu vida cómo creciste y te está criticando o hateando desde un lugar personal ¿no? es que eso es eso es lo que cuesta trabajo llegar pero ya que lo entiendes que no es hacia ti si no es hacia lo que la otra persona está viviendo lo que sale entonces te das cuenta que lo puedes frenar y decir esto no quiero que entre no lo quiero dejar entrar en mi espacio entonces como que lo vas bloqueando y no sé exacto cómo lo aprendí pero fue con el tiempo en el que yo decidí no quiero esto y si me quiero alejar de tanto en la vida personal o sea no enredes o sea en vida personal también creces y pues te vas alejando de ciertas personas que no quieres esta energía negativa alrededor de ti o no quieres justamente y supongo que todos los que me van a escuchar o ustedes y todo que ya crecimos en diferentes momentos de la vida has dejado de ver gente con la que creciste y es por lo mismo es porque a lo mejor no te sientes que ya estás en el mismo canal o que hay cosas que dices no quiero eso cerca de mí ahorita lo mismo pasa en redes no quiero este ambiente o esta energía pero sabes que o sea yo sé que brana y yo estamos así ahorita las dos como tratando de que nos des el secreto de cómo hacerle para no engancharnos para no engancharnos con las personas no yo sé pero o sea yo sé que brana y yo está hablando si estoy viendo a las dos como a ver si esta me dice cómo hacerle para ya no engancharme con el mundo no 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 con o sea con la gente de verdad de verdad con la gente con la que convivo en el día a día ¿no? pero lo que yo estoy escuchando es que esta quizás este proyecto también te ha ayudado o sea entender cómo poner límites los límites sanos alrededor de qué permites cerca de ti qué no permite cerca de ti no nada más en una cuenta en Instagram sino en la vida en general que está increíble es un súper aprendizaje o sea queríamos yo creo que queremos entrar también a hacerte pues cuáles son los aprendizajes que te has llevado ¿no? y este es uno que parece que está increíble o sea decir ¿sabes qué? sí puedo poner esos límites que tanto trabajo nos cuestan igual que romper las creencias igual que decir que no que también es un límite igual que todas estas cosas parece que hay un trabajo ahí bastante interesante de decir aquí no o sea conmigo no entras y mi energía se protege yo estoy aquí protegida a mí me enseñaron a hacerle lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y no lo tengo solucionado o sea no nadie en esta vida llegas hasta los años que la vida nos dé y nadie tiene todo solucionado pero en este aspecto en particular sí me ha ayudado mucho la cuenta y se lo agradezco a aprender justamente eso que dices tú de esto no lo quiero cerca de mí no va conmigo en este momento de mi vida estoy en otro camino estoy conociendo conocer gente por eso les digo conocer gente diferente a lo que yo estaba acostumbrada y que estaba en este mismo camino a mí me ayudó mucho a mí me ayudó a salirme de lo establecido a salirme ver qué estaban haciendo los demás y por qué yo me estaba a lo mejor limitando a no hacer algo y no por qué pues tratar de fluir y siempre hay cuestionamiento y cuestionamiento y cuestionamiento hasta que logras hacer algo pero pues eso oye a mí Surrender me enseñó que yo no soy introvertida y yo pensé que yo era soy selectiva pero no soy introvertida y ese es otro tema pero me da muchísima curiosidad saber a ti la señora de Cusco qué te ha enseñado qué me ha enseñado híjole muchísimas cosas sobre mí sí justamente igual que no soy tan penosa como pensé que era que les contaba al principio por qué no salí por pena pero hoy en día tal vez no soy tan penosa como pensé que era y puedo hablar a la cámara con mis manos y puedo expresarme y no soy tan penosa este otra cosa que me ha enseñado es también a no decir que sí a todo yo era una de esas personas en la vida en la que me daba me pedían algo y yo pues sí claro siempre sí y siempre hay que decir que sí y sí y llega un punto en el que dices pues tal vez no no hay que decir que sí y cuídate un poquito y ve también por ti y eso es parte claramente que les digo a todos si pueden y quieren ir a terapia que vayan porque es también no puedo autodecir que yo hice todo este trabajo personal también la terapia ayuda mucho entonces eso me ha enseñado me ha enseñado que en el mundo podemos que difícilmente pensé que sucedía podemos todos convivir en un espacio pues relativamente con los mismos gustos o con la misma energía o con el mismo poder que hay mucha gente ahorita que estamos en esta comunidad mía que no pensé que podíamos juntarnos por un mismo gusto o por un mismo hobby o por una misma pasión o por un se convierte en algo más profundo o sea es algo de que estás compartiendo valores con una comunidad o sea es un sentimiento de pertenencia de más que va un poco más allá se convierte en algo más subjetivo como estábamos diciendo que nada más bueno pues estas personas que están aquí que les gusta Cosco o sea no va tanto por ahí sino que significa eso sí o sea tiene más hay un fondo detrás de la señora de Cosco que no es nada más enseñarles productos ¿no? que es claro no es un lifestyle o sea yo te voy a decir que mi abuela ella dice que ella es la abuelita de Cosco un día te lo voy a presentar por favor y va a Cosco y es como que es un momento de felicidad máxima ya se siente plena en Cosco de verdad pero desde hace mucho tiempo y tú de cierta manera en redes lo que has logrado es traer ese sentimiento de plenitud que mi abuela siente en la tienda a las casas de todos y de una manera muy creativa y de una manera muy auténtica que yo disfruto muchísimo gracias este y creo que eso se ha transmitido en muchísimo más mil gracias sí sí la verdad sí y sí preséntamela por favor me encanta va a estar feliz este creo que se nos está acabando el tiempo sí sí pero a ver vamos a hacer un ejercicio de la señora de Cosco que va a estar buenísimo ok las tres vamos a decir cuáles son los tres productos que no pueden faltar en nuestra casa de Cosco es que yo solo tengo una cosa bueno dila dila cada quien o uno que sea su favorito está difícil o sea mi cosa favorita de Cosco en la vida es la pizza es lo mejor es lo que más me gusta de todo Cosco o sea a veces voy a Cosco solo por pizza y obviamente salgo con cosas que ese es el problema esa es parte de la problemática últimamente tengo una fijación un poco por los muebles de Cosco ok me meto a en línea como a ver qué hay a ver qué llegó y luego voy a dar la vuelta ¿no? y siempre como que salgo con algo una silla una mesa se me recoge ¿no? y se te agarran ya sabes o sea como los todas las cosas ninja todas las cosas ninja todo todo lo ninja eso es lo que se me está pegando últimamente compré una aspiradora muy buena ok nice yo está muy fácil yo amo la pizza de Cosco las almendras con chocolate de Kirkland pero no las compro tan seguido porque me las acabo en dos días no, no las compras solo las comes cuando vas a mi casa eh sí la verdad se las mando a Natalia este y las tortillas ahorita un favorito favorito mío que me enteré que estaba en Cosco México por ti y te lo agradezco pero compré 10 paquetes para que este no se me solda no se acaben sí las tortillas de almendra son 7 granos se llaman sí 7 granos son mis favoritos son una delicia híjole a mí me la están poniendo muy difícil este del momento de la semana de la semana de esta semana no sé cuándo va a salir este episodio pero esta semana fue cuando llegaron los enjambres de chocolate que acabo de subir ayer de sabor s'mores vamos ahorita que están espectaculares tienen caramelo bombón chocolate y una delicia máxima ahorita por ejemplo también bueno no ahorita muchos meses llegan muy buenos termos como el que me viste llegar con lo voy a comprar igualito al tuyo que está buenísimo porque lo llevas a todos lados eh y bueno semanalmente de digo todos los lunes voy ya lo saben pero siempre verduras queso pan son como básicos de la casa cosas de limpieza este etcétera sí es que no hay que regresar en un rato sabes que también es muy bueno el pavo orgánico de Costco sí yo lo compro y el pollo rostizado también este ahí está ves la lista crece sí no se puede decir tres bueno querida ahora sí vamos a empezar a cerrar sin antes recordarles a todos que este episodio fue traído a ustedes por nuestros amigos del grupo Andersons y crocs siempre mis crocs porque son lo más cómodo que existe en este mundo ya les platicaré después de mis gibbets también pero no te vas sin contestarnos la pregunta del millón así que mi queridísima señora de Costco cuéntanos por favor qué es salud mental para ti ir a Costco salud mental para mí híjole está muy compleja o sea siento que tiene muchas respuestas para mí pero salud mental creo que es este lugar de personal o sea la salud mental de cada uno en el que si logramos trabajarlo como les decía ya sea en terapia o personal puedes llegar a un punto en el que tienes este amor propio en el que tienes plenitud estás gozando lo que estás haciendo y que te enfrentas a estas limitantes a estos miedos con los que creciste a estos monstruos de tu pasado los trabajas terminas con ellos y entonces que claramente que siempre va a haber nuevos pero tener salud mental para mí es trabajar esto todo lo que te ha pasado desde la infancia ver qué puedes hacer con esta información y salir adelante de ahí me encanta 200 amo a la señora yo también pero 200 preguntas después seguimos sin recibir una respuesta idéntica entonces creo que eso dice algo nunca han repetido nada hay unos más parecidos pero nunca igual ok está cañón bueno ya sé que se está acabando el tiempo pero también luego nos platicarán cómo empezaron ustedes y qué salud mental para ustedes correcto eso viene mañana no sé cuándo vaya a salir pero mañana lo vamos a grabar me encanta este y pues bueno muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos muchísimas gracias a ti escucha o si nos estás viendo en vídeo solo a nosotras también muchísimas gracias por llegar hasta este momento de esta conversación esperamos que la hayan disfrutado tanto como la disfrutamos nosotras y nos vemos en la próxima espero haber estado bien a las preguntas gracias por invitarme al nuevo gracias bye